Hola, feliz día, buen día para todos y todas, hoy tenemos un reto bien especial, se llama el cheque mágico, vas a hacer la lista del dinero que puedes estar necesitando en este momento para comprar o adquirir algo con lo que sueñas, y vas a crear un cheque mágico en el que vas a escribir esa cantidad de dinero que tú necesitas para comprar eso que tanto deseas, vas a cerrar los ojitos y vas a sentir como ese cheque mágico va a producir ese dinero para generar ese bienestar en gratitud por obtener eso que deseas, luego hoy durante todo el día vas a estar observando ese cheque y vas a decir gracias por todo el dinero que recibí para poder comprar esto que deseo, y vas a imaginar también que utilizas ese dinero para comprar eso que deseas, en el momento en el que se te cumpla tu deseo y te llegue ese dinero para comprar eso que deseabas, simplemente vas a escribir en ese cheque gracias por el dinero recibido y vas a quedar otro cheque con un nuevo valor dependiendo de lo que necesites te envío un cheque mágico lleno de prosperidad y abundancia para que puedas hacer realidad todos tus sueños materiales, chao